Bien, ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano. Pavel, cuando ya el asunto llega a manos del juez, inicia el procedimiento para fincar responsabilidades, encontrar elementos y finalmente llegar a una conclusión. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ustedes, Pavel? Híjole, pues demasiado desgastante, ¿no? Desgastante, aparte de tener el sentimiento de ausencia de mi padre tan terrible, o sea, que nos hace falta, que lo necesitamos todavía tener que estar viendo esto, que se supone que las autoridades son las que tienen que ser las encargadas de resolver estas situaciones. O sea, el hecho de llegar hasta los medios es por algo, porque nos hemos dado cuenta que las autoridades no han hecho bien su trabajo. ¿Hay una desesperación porque se puede atorcer precisamente la ley? Pues sí, más que nada es impotencia, ¿no? O sea, hacia un crimen, al crimen de mi padre, ¿no? Es una impotencia y ese sentimiento de rabia que uno tiene, ¿no? Y como les digo, nosotros estamos buscando nada más que le den lo que dice la ley, pues no queremos nada más que lo que diga la ley y que Dios lo perdone, ¿no? Por supuesto. En contraparte, la defensa de esta persona, ¿qué es lo que argumenta? ¿Cuáles han sido las justificaciones o por lo menos las exposiciones que han hecho para poner en libertad a esta persona o intentar ponerlo en libertad, mejor dicho? Sí, claro. Bueno, mire, el proceso de que está en la Procuraduría detenido lo trasladan al penal. Casi inmediatamente le dan el auto de formal prisión, el juez. Su defensa se inconforma contra ese auto de formal prisión diciendo que se le violaron derechos y garantías. Imagínense. ¿De qué manera se le violan según ellos? De que no se le hicieron saber algunos derechos que tenía, ¿no? Como el negarse a declarar o a carearse. Cuestiones administrativas, ¿no? Que la gente responsable de eso, encargada de eso, tal vez no lo omitió, ¿no? En eso se basaron para inconformarse contra el auto de formal prisión ante un tribunal federal, el juzgado quinto de distrito. En ese juzgado se le concede el amparo, pero se le concede el amparo para reposición de proceso. Todo lo que iba del proceso, ya las declaraciones de los taxistas, que sí era él el que venía manejando, que lo identificaban, todo eso se vuelve a repetir. Y bueno, se repite y ya las declaraciones de taxistas ahora dicen que no, que no era él, que no venía manejando. Y todas esas situaciones, ¿no? Yo creo mediante sobornos. Hay contradicciones. Hay contradicciones, exactamente. Afortunadamente, el juez pasa por alto todos esos cambios de opiniones de los testigos y se basa en la primera declaración. Por ley, creo que también es así, ¿no? En la primera declaración es a donde se basan, ¿no? Le vuelve a dar el auto de formal prisión. Sale una nota un jueves. Al día viernes me saqué a mi negocio. A mí. Yo no tengo enemigos ni nada, ¿no? Me preguntan los policías, los de la agencia estatal de investigaciones, si tenía yo enemigos. No, le digo, solamente estoy viendo que se haga justicia por la muerte de mi padre. Pasa eso y se vuelve a inconformar. Vuelve a pedir otro amparo, ahora diciendo que no venía alcoholizado. La defensa agarrándose de que no le hicieron en la Procuraduría exámenes de orina, no, perdón, exámenes de sangre ni alcoholímetro. Y que nada más le habían hecho orina y que eso no era, ante la ley, no era válido, ¿no? Para certificar un segundo periodo de ebriedad. Este amparo se va al federal otra vez, al quinto de distrito, y se lo otorgan. En ese momento, si nosotros no nos inconformamos contra esa resolución, ya lo hubieran sacado. Afortunadamente, bueno, tuvimos que contratar un abogado, nos inconformamos, y de ahí se va al tribunal colegiado, donde están los magistrados. Ellos analizan todo el caso y dictaminan el examen que se le hizo en la Procuraduría de orina e inspección ocular, es válido, y se revoca el amparo, se le niega la protección federal al homicida. Bueno, esto pasa, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ya con esto lo van a sentenciar, pero sucede que no. La defensa del homicida contrató un aperito en donde trataba de desvirtuar lo que decía la Procuraduría, el dictamen. A raíz de eso, el Tribunal Superior de Justicia, por ley, me parece que es así, nombra a un aperito tercero en discordia. Y bueno, para que dé su dictamen, ¿no? Esta persona tiene dos llamados en el juzgado y no se presenta. Se presentó la defensa, me presenté yo, pero la aperito no. Fui a buscarla, pues no me recibió, tal vez que la ley también dice que no puede recibir alguna de las partes, ¿no? Esa parte no la juzgo, pero extraoficialmente, y bueno, y oficialmente me entero de que esta persona es familiar de un perito que contrató la defensa del homicida, un perito mecánica de hechos. Que este perito es el suegro de ella y que aparte trabajaron juntos en un despacho particular de peritajes. Hay parentesco. Hay parentesco, exactamente. La defensa es otra de las preocupaciones que tienen ustedes, que pueda manipularse el dictamen, que pueda rendir este perito tercero en discordia. Exactamente, es la preocupación que nosotros tenemos ahorita, ¿no? De que vaya a dictaminar y que esta persona vaya a salir bajo fianza. Pablo, ¿en qué juzgado está el expediente? ¿Qué juez es el que está conociendo de esta causa? Está en el juzgado sexto penal, el expediente es el 130-2011. El nombre del juez apenas lo nombraron, no lo recuerdo a la verdad, ni del secretario. El secretario judicial es el que está tomando acuerdos ahorita, ¿no? Nosotros, mediante la MP, nuestra defensa de oficio, nos inconformamos y se metió un oficio para que cambiaran a la tercero en discordia. Pero como no está el juez, yo creo que va a caer la responsabilidad en el secretario. Y estamos en respuesta a ese documento que se presentó. No hay fecha todavía para que se determine si esta persona... ¿Cuál es el nombre de esta perito tercera en discordia? Nancy Pacheco Valencia. ¿No hay fecha aún para saber si es ella la que va a realizar ese tipo de diligencias o no? No, la iban a nombrar... Le digo, la citaron dos veces, no acudió. A la tercera que la citaron sí acudió, pero ahora no fue la defensa. Y se suspendió. Ya habían dado otra fecha, me parece, pero como se metió el recurso, están por acordar la fecha para ver... Bueno, están por acordar si sigue ella o la cambian, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que la cambien. Y ya acordarían una fecha tal vez con otra perito nueva, ¿no? Ojalá sea así. Si la mantienen, pues nuestra preocupación, o sea, va a seguir igual o peor, ¿no? Claro. Los recursos a los que ha recurrido la defensa de esta persona, pues son hasta cierto punto válidos. La ley así se los otorga, les otorga estas facilidades. Claro. Sin embargo, la situación que no los convence a ustedes es esta en específico. Es esta en específico, claro. O sea, el parentesco que hay ahorita, ¿no? Y aparte, durante todo el proceso, yo he estado pendiente de todo el proceso. Bueno, de que falleció mi padre hasta los tres meses, me parece que yo me presenté ahí, por lo desbastado que estaba. Y me cambiaron cinco veces al Ministerio Público. Yo tuve que ir a la Procuraduría a tratar de hablar con el Procurador, hablé con una persona, no pude hablar con él. Apenas fui a la radio, inmediatamente que acabé de dar la información, hablan de la radio, que me esperaban allá para solucionar. Llego allá, me presento con la persona y le digo, no, pues vengo por lo de la mañana del radio. No, no sé nada de eso, me dice, ¿no? Pero dime, a ver. Me manda con otra persona, que es la encargada de procesos, Jacqueline, no sé qué, no recuerdo bien su apellido. Y les pongo la situación, ¿no? Ahí me doy cuenta que ella es la que mueve a los peritos, a los MPs. Y pues yo creo que ella era la que hacía tantos cambios, ¿no? Claro. Este hombre, al momento de rendir su declaración preparatoria, el señor Caleb, ¿qué es lo que declara? De que él no venía manejando, ¿no? Que se había encontrado un amigo de la primaria, no sé, que lo habían amenazado y por eso salió huyendo. Pero él lo detienen bajando de la camioneta, de hecho, dentro de la misma camioneta, en la posición del conductor. Exactamente. En la primera declaración así está, ¿no? Que un taxista fue y vio cómo estaban descendiendo, que no podían salir porque estaban atoradas las puertas. ¿Ha habido amenazas, ha habido advertencias? ¿Hay temor en la familia, en tu familia, por estar insistiendo para que se aplique una ley imparcial, una justicia que, pues, finalmente sea la que determine las autoridades sin inclinarse hacia ningún lado, favoreciendo intencionalmente alguna de las partes? Por parte de mi familia hay preocupación, ¿no? Por parte mía también porque, pues, también tengo hijos, ¿no? Y hay gente tan inconsciente que a pesar de ocasionar todo, o sea, lo que ocasionó, todavía trata o trataría de hacer venganza. O sea, eso sería, yo creo que, que algo, o sea, no sé, pues, ¿no? Pero yo estoy exigiendo justicia, ¿no? Estoy exigiendo justicia y sobre mi padre, un gran padre y, y bueno, o sea, si me llegara a pasar algo a mí o a mi familia, pues, yo responsabilizo directamente a él o a su familia, ¿no? De lo que me llegara a pasar si es que me ocurre algo, ¿no? Pero pues, yo tengo confianza, Dios está conmigo y sé que lo que estoy pidiendo no es otra cosa más que sea justicia. Esto es terrible, Pavel, porque, eh, Oaxaca está ubicada, te voy a dar una estadística, el año pasado Oaxaca está ubicada en el lugar número 16 en cuanto a entidades con mayor número de accidentes provocados por personas alcoholizadas. Los operativos alcoholímetros que han implementado las autoridades han logrado disminuir la, esta posición al número 14, sin embargo, no ha sido suficiente para evitar que hechos como el que a ustedes les está lastimando y les está ofendiendo puedan evitarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pavel, regresamos a auditorio, es muy breve, no tardamos. ¡Gracias!